¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pretextos, pero pretextos Tal vez, güey Dale, encorto, encorto, encorto Para allá, para allá Para acá Una pendeja ya entró Dale, dale, refuerza rápido Cristian, refuerza rápido, güey Se acaba el tiempo Yo, güey, nos das experiencia Ándale, pendejo ¿Quién es el otro puto que me da a detectar y detectar? Yo, güey ¿Dónde está? De nada te va a servir si vas perdiendo, meco Quítate, Cristian Quítate, quítate Si entramos a lo Rambo, güey Y nos empezamos a salvajear todo Es buena idea ¿Pueden entrar por acá, Cristian? Voy acá Ya ni pedo, güey Están acá, están acá, están acá, güey Destruyeron acá Te dije, güey Ten cuidado, Fernando Yo, si la veo que la intento disparar Apaga, chate Cuidado No te asumes, güey, no te asumes Este güey, cállate Este güey, cállate Te queda poco tiempo A fuerzas Ah, bueno, entonces sí Muerto Míralos, míralos ahí, güey Míralos ahí, todos Mierda, la cámara de acá Están arriba de nosotros, güey Están arriba de nosotros No pierdan una ventana, Cristian, en Chetongue Creo que están arriba Sergio, por donde estás tú, me están balanceando Perico No mames, mentira Está ahí, está ahí, Cristian Atrás de ti No mames No mames Güey, saliste volando No mames Ahí está, güey Ahí está, güey ¿Quién se está comiendo una verga? La misma, güey La misma Está la pendeja A ver Hola, mucho gusto Quítate, quítate, Sergio Quítate, pues Hola ¿Cómo estás? Mira, mírame esta, culero ¿Cómo estás? Me quito el bosque Ah, sí, me faltó poner aquí, güey No mames, no mames Cuatro segundos No mames No mames Pula, 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 pula Pula, pula, pula No, pute el chocado Este, no me... Ah, vale Ahí está Pérense, 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 pérense Están ahí, güey, están ahí Puse la cámara primero No mames, pendejo Ahora la peor idea que hemos tenido, ir con escudos Ya sé que voy a hacer combo Ahí está ya, tirada No mames, ¿qué pedo? Ese fue un C4, wey, chitón Coño, ah, no mames Qué susto me diste esto, ah, no mames Espera, aguanta, aguanta, estoy recargando, wey ¿Ya tiraste la cámara de acá? Guacho Uy, están arriba del otro, sí, están arriba, en verdad Espérate, Fernando, ten cuidado, son, wey Están del lado, creo que están del lado izquierdo Están aquí, están ahí, están ahí Ahí está, ahí está, están ahí, están ahí Ya, ya, los dos son escudos, no mames Vale, pendejo, a ver si ves Ay, hijo de puta, tu pinche llague Te chingas, puta Uno por las escaleras, ahí Lo marque, lo marque, lo marque Por las escaleras, wey Por las escaleras Verga, verga, verga Perfecto, buena Buena, buena esa, verga El otro está Espíjame, está ahí el otro No mames Digo, casi me exploto yo solo A huevo Míralo, míralo, míralo Dios puto No mames No mames No mames Me maté No mames No mames No mames No mames No mames Mira, güey, esta de aquí No la refuerces, eh, güey Esta de ahí no Solo esta También, güey Los chamacos De sus hijos Puto que me detecte Puto que muere ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Ay, hijo mío! ¡Órale, pendejo! No me dispares a mí ¡Uy, güero! A la verga A mí no me detectas Sí, ya lo sé, güey Sí, ya lo sé, güey Aquí los tres juntos, güey Si va a estar la pinche cabida Pégate, pégate, pégate ¡Torón! No me dispares No mames, güey ¡Me mames, pégate! ¡Literal, güey! ¡Qué pendeja! ¡Ahí! ¿Qué? Lo sé Pero otra vez Van por abajo, güey Esos pendejos Bombardeados ¡Es goleas! ¡Es goleas! Conte que es goleas Obvio Voy ¿En qué parte, güey? No, no, menos Pues sí, güey, ni modo Que no me esquinota ¡No mames! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Les dimos una pinche vueltita, cabrones! ¡Ay, somos dos contra tres! ¡No mames! ¡Ay, ahora sí! ¡No, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Taré con tu mamada! ¡Cállate, goleas! Que tú no hiciste ni madres, güey ¡Ah, güey! ¡Yo te maté! ¡Pinche rico puto! ¡Por fauna, mara! ¡ menos da wass, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres dulce muy agracias! Gracias.